Se me olvidó la palita de madera, la palita de madera. Allá, ahí hay, ¿en esas palitas tal vez? Hace rato se va a llover. Fíjala, ahí hay unas palitas, tráeme las que tengas ahí, porque hay una que está muy grande y no, una más chiquita. Esta chiquita, esta, esta no va a ser así. Como la mamá voy a hacer, una está allá. ¿Y a nosotros en aquí? En la página nueva. De ahí, ese compartidor, o sea, al grupo. Hola, Sara, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Se escucha? ¿Cómo están? Hola, hola, Eli, hola, nuevamente. Hola, hola, beso. En saludar. Bien, no te vayas. Quédate conmigo. Kenia hoy va a cocinar la pasta. Yo le voy a decir cómo y ella la va a hacer. Hola, Ivón. Parecen hermanas, sí. Gracias. Es que nos bañamos. Ah, se van a... Ah, hermosa. Si cabemos, mira. Ahí está, ahí cabez. ¿Cómo están, chicas? Vamos a esperarnos unos 20 minutos. Mientras tanto, los vamos a saludar del amor. Saludos del amor. Ah, no, ¿cómo es así? Ay, me duele mi dedo. Au, au. La riuma, la riuma. Au, au, la riuma. Corazón es así, corazón peña nieto. Corazón del amor, corazón peña nieto. Ay, ese peña nieto. Dice que parecemos gemelas. ¿Será? Karen, saludo. ¿Cómo estás? Ese, ese vaciámelo aquí, mira. Cortas. Cortale y me lo puse aquí. Me va a hacer que sacarla, la puchadita. Si no, se va a quedar ahí al fondo y la vamos a ocupar. La vamos a ocupar, la vamos a ocupar. ¿Cómo estás? Tu mano gorda, no cabe tu mano gorda. Hola, Adi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Vénganse a hacer pastita. Vamos a hacer pasta con un pegamento nuevo que me llegó de pasta flexible. Oh, ya va. Pasta flexible, Fandy. Ay, se me olvida, pues. Se me olvida. Fandy, Fandy, de la mul. Fandy, de la mul. ¿Sí se escucha bien o qué? ¿Por qué te ríes? ¿Qué hiciste? Dime. ¿Qué pensaste que era? Cochina. Te conozco, mendiga, ya sé. ¿Se siente la reina del sur haciendo eso o qué? No le puede ser. ¿Eh? Con mis cómplices. Vénganse, chicas, vénganse. Vamos a esperar que seamos unas 12.320 personas, ¿eh? Puede apagar. ¿Apagar? Se pone 20. Ah, tira. No, a ver. ¿De qué estás hablando tú? De mi abuelita. Déjale. ¿Tienes que limpiar la registración? ¡Ah! Bueno, chicas, ya en lo que se reúnen más personas, vamos a empezar. Bueno, yo voy a utilizar este pegamento que me llegó de pasta flexible Fandy. Así pueden encontrar su página. Se las etiqueté ahí en el título del video. Y bueno, yo les voy a dar como una breve explicación en los primeros, en estos, a partir de este momento, unos 5 o 6 minutos. ¿A qué me refiero? Todas las pastas flexibles o pastas francesas o porcelanas frías o biscuit, clay, etcétera, que sean caseras, vamos a hablar de lo que es casero, tiene su proceso de preparación, ¿sí? Todo depende de qué ingredientes tengan, de qué ingredientes le pongan, de qué estén ustedes utilizando para realizar su pasta. Yo, por ejemplo, lo que comúnmente les recomiendo yo en general, en todos los videos de lo que es hacer pasta rocío, brisa, saludos, juani, sola, etiqueten y compartan, chicas, por favor. Es que busquen abaratar costos, sobre todo cuando están haciendo ustedes, por ejemplo, si compran fécula, pues cómprenla en costal o por mayoreo. Si compran glicerina, voy a tener, montar más moscas, tráemelo. Voy a, no te quedas, vente, no te vayas. Voy a, y que abaraten costos comprando de mayoreo, ¿ok? Por ejemplo, de la glicerina, busquen, yo por ejemplo, ahorita voy a utilizar esta marca que compré en farmacias Guadalajara, pero pueden buscar en dónde les pueda salir más barato porque hay opciones donde les puede salir más barato o más caro. Por ejemplo, si ustedes, puede haber otra marca que si la compran en el Walmart o si la compran en Ahorrera o si la compran en la farmacia de Navidies o donde ustedes estén. A mí, en mi caso, en mi experiencia, la glicerina de estas presentaciones sale más económica en esas tiendas que comprarla, por ejemplo, en una botica o una droguería, que ahí podemos encontrar aceite mineral, por ejemplo, que es aceite puro para hacer la pasta. ¿Por qué tenemos que buscar abaratar costos? Porque la materia prima que nosotros realizamos desde cero cuando es casera, pues es el proceso más costoso en cuestión de tiempo y desgaste, no en cuestión de costo de insumos. Entonces, hay que tener mucho cuidado en que si nosotros hacemos la pasta, no la compramos hecha porque queremos hacerlo, porque así nos gusta. Entonces, hay que buscar que sea más económico para poder obtener mejor ganancia. Y, por ejemplo, si ustedes el aceite mineral, si utilizan en su pasta aceite mineral o aceite de bebé, vean que les sale más barato. El aceite mineral es aceite puro. El aceite de bebé es el que tiene la marca de aceite de bebé. A lo mejor tiene alguna esencia, a lo mejor tiene alguna presentación, etcétera. ¿Qué es lo que hace que el costo se eleve a la hora de comprarlo y de adquirirlo para hacer nuestra pasta? Por eso les digo, aceite mineral, que es aceite puro, que es como el aceite de bebé, que les funciona igual. Pero si lo buscan en droguerías o en tiendas de naturistas, entonces ahí van a encontrar, gracias hija, van a buscar algo que les salga más económico. A lo mejor si tú compras la botellita de aceite de bebé de 250 mililitros, te sale igual que si compras un litro en una droguería o en una tienda naturista o en etcétera. O sea, la idea es buscar lugares donde nos cueste por mayoreo más barato y así vamos a obtener mayor ganancia. Por eso siempre les digo, busquen opciones. En este caso en particular, la pasta con este pegamento de pasta flexible, Fandy, lleva una taza de pegamento, una taza de fécula, dos cucharadas de crema de 15 mililitros, dos cucharadas de glicerina de 15 mililitros. Ellos me recomiendan que le ponga 10 gotitas de conservador, yo no tengo conservador líquido, entonces lo voy a cambiar por 5 mililitros de benzoato de sodio, que es un conservador de grado alimenticio y 5 gotas de aroma. Yo en lo particular nunca he utilizado aromatizante para mi pasta, pero ya me mandaron uno que ellos tienen, entonces lo vamos a probar. La pasta huele muy rico, la verdad es que tiene un aroma muy muy bonito, es como de chicle, como de chicle, no sé si dice aquí, pero huele muy rico, dice aroma para pasta. Entonces bueno, yo no soy muy piqui con las pastas, yo no soy muy, muy este, como se dice, muy ideática, que yo quiera que la pasta me quede de esta manera, o que quiera que me quede de esta otra, hola Fandy, buenas tardes. Pon el link de tu página para que ahí las chicas vayan ubicándote y no se olviden de ir a darle un like a la página de Fandy. Entonces, yo por ejemplo, mi mayor recomendación, ya sea que ustedes fabriquen, hagan, realicen o produzcan su pasta en el microondas, en la estufa, en el sartén eléctrico, lo que más debemos de cuidar a la hora de realizar nuestra pasta es la temperatura, ¿ok? Independientemente de los ingredientes que le pongan, nosotros a la hora de hacer la mezcolanza del pegamento, la fécula, la crema, la glicerina o el aceite, o lo que tú le pongas, la temperatura es un factor fundamental para a la hora de deshidratar el pegamento. Nosotros a la hora de cocinarla, a la hora de agregarle esa temperatura, ya sea en el micro, en la estufa o en el sartén eléctrico, nosotros estamos empezando a deshidratar, a quitar esa humedad que tiene cuando mezclamos todo. Entonces, si nos pasamos de deshidratación, si la cocemos a temperatura muy alta o muy rápido, lo que pasa es que se sobrecoce y queda dura. No se echa a perder porque se puede rehidratar. Pero la intención es empezar a conocer el proceso del pegamento que nosotros estemos manejando y que esto pueda servirles a ustedes y a nosotros si no tengamos que trabajar el doble. Número uno, cuidar la temperatura es lo más importante. Si es a la estufa, es a la flama lo más pequeñita posible. Si es en el microondas, va a ser a la temperatura, perdón, lo vamos a meter en el micro de un minuto en un minuto hasta que tú conozcas que en tu microondas particularmente, sin conocer la potencia del microondas, tú vas a decir, bueno, en mi micro, cuando preparo una taza, si la meto dos minutos, con eso tiene. O si yo en mi microondas la preparo, hago un kilo de pegamento, la meto diez minutos y hago pausas de dos minutos en dos minutos. Entonces, cada quien va a ir conociendo su proceso. No, es que así como no tengo hija, no me dejan leer los comentarios, por eso no lo fijo. Por eso lo puse en el título de la página. Armita, pueden ser muchas cosas. Puede ser porque la fécula esté húmeda, porque esté viejita, porque no la cueles, o porque mezclan todo de un jalón. Es decir, si haces una taza de pegamento y una taza de fécula, vele agregando de poco en poco la fécula para que no se haga grumo. Si ya haces eso y se sigue haciendo grumo, lo muy probablemente es que la fécula o esté vieja o esté húmeda. Entonces, bueno, vamos a empezar a trabajar, chicas. Por favor, cuiden mucho la temperatura. Si lo hacen en sartén eléctrico, igual a la temperatura más bajita. Ya les he dicho yo esto muchas veces, porque he hecho muchos videos de recetas, pero empezando en esta página, les vuelvo a repetir. Esto es como una receta del arroz, del pan de naranja, del espagueti que hace toda la familia. Si tú, en tu estufa, vas a empezar a conocer la pasta con el pegamento que trabajes, con los ingredientes que trabajes, yo puede ser que la haga en 5 minutos y quede bien, pero tú puede ser que la hagas en 5, en 7 o en 13 minutos y te quede también muy bien. Esto no tiene que ser algo riguroso, cerrado, cuadrado. Aquí debemos de tener mucho cuidado en que todos tenemos nuestro sazón, nuestra mano particular para hacer las cosas y no ser tan asustadizas y tan delicadas. Aviéntense a hacerlo, no les dé miedo, pero sí pongan atención a la hora de empezar a prepararla. Díganle a los hijos que ya no les estén dando lata, díganle al tóxico que ya no le agarre la nalga, que no le esté molestando la mosca o que no esté pasando nada. Vaya y haga pipí antes de que otra cosa suceda, porque una vez que empezamos el proceso, ya no hay vuelta atrás. Entonces hay que cuidar nuestros recursos y... Hola Lore. Hay que cuidar nuestros recursos y el tiempo sobre todo, porque en lo que nosotros hacemos de pasta flexible, porcelana fría o pasta francesa, nosotros, nosotros sí, debemos de cuidar el tiempo porque es lo que más nos cuesta. Sí, todo lo hacemos a mano, entonces es el costo mayor de las piezas que vendemos. Entonces vamos a empezar, les voy a dar vueltita aquí ahorita. En este caso, yo decidí hacerla en la estufa para tener un mayor control de la temperatura. Entonces, como les dije, ustedes pueden hacerla en donde quieran, en el asador, pero siempre debemos de controlar la temperatura. La temperatura es fundamental, utilicemos el pegamento que utilicemos con los ingredientes que sea, para que nuestra pasta quede bien. No sobrecocerla, no hacerla durante un tiempo prolongado. Este pegamento me comentaban en esta página de Fandy, que es muy flexible la pasta. Entonces, eso es otro factor. Cuando la pasta, cuando seca, es pasta flexible, los procesos de cocción o los tiempos de cocción son mucho más cortos que cuando es porcelana fría común. Entonces, hay que tener más cuidado con el tiempo, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar. Voy a darles la vueltita. Voy a acomodarlas. Déjenme prender la luce. Voy a echar una taza con tintas de alcohol. Ah, ¿por qué? Estoy de igualdad. Porque estoy aquí ocupada, ¿verdad, mendiga? Sí, sí. Pero las guardadas en caminos no hacen... Uy, Kenia, y lo peor es que ni están guardadas, están ahí a la vista. Sí. Bueno, aquí pueden hacer varias cosas respecto al proceso de pesado, de cálculo para la hora de realizar su pasta. A mí me comentaban que debe de ser una taza de fécula por una de pegamento, que es un proceso que ya les he enseñado yo. Sí. Ustedes pueden utilizar una taza común, es decir, agarrar dos tazas comunes, dos tazas iguales. Yo no tengo tazas iguales. Ah, sí tengo estos dos que vamos a comprar. Hola. Chocolate de abuelita. Aquí. Tantín. Miren, tengo estas dos tazas iguales. Entonces, como son iguales, voy a utilizar la misma de pegamento por la misma de fécula. Ponme aquí fécula, por favor. No, no sabía. Es aquí. Ay, no, qué enredo. No, quita el trapo. Con una cuchara, hija, es más fácil, porque si no se va a hacer más que beber. Déjenme vaciar aquí el pegamentuchi. Dice, y esa marca vende más cosas o solo pegamento para pasta. Hace envíos internacionales. A ver, Fandy, ¿dónde andan? Ahorita que les contesten, por favor. Sí, chicas, si tienen dudas, creo que sí venden herramientas, ¿eh? Ay, creo que huele bien. No, ya se me toqué un búbaló. Huele mucho. Huele mucho, sí. Bueno. Un proceso que generalmente hago yo con los pegamentos para ver si son de buena calidad es el siguiente. Vamos a hacer la prueba. Miren, yo lo estoy abriendo ahorita así, tal cual, ¿no? Vamos a agarrar un poquito de pegamento y ahí está. Está espesito. No se hace un hilo de pegamento, lo que quiere decir que no está muy aguado. Tiene una consistencia buena. Dice a Fandy, sí, hermosa, tenemos varios materiales para pasta flexible. Fandy, somos fabricantes y tenemos envíos. Ahí está. Muy bien. Gracias, hija. Sí, querida, es como un remolino. No más, ni nomás se ha visto una taza, hija. No está abriendo nada. Ya está. Ay, apágame el venti, si no, no voy a poder prender la estufa. Me aguanto la calor. Bueno, ya se oye mejor sin el ruido del venti. Ya tengo aquí bien medidita la tacita de pegamento. Dice a Brisa, sí, venden todo y más de lo que ocupas para hacer cosas de pasta. Ah, muy bien. Sí, hay que darnos una vuelta por la página, chicas. Ahí está. Pásame mi paleta de plástico chula, por favor. Gracias. Vamos a vaciar aquí todo el pegamento aquí. Cintia, pasta flexible, ¿sínde voy a volando a ver qué vele? No, Cintia, ve volando ya que se acaba el video. Pues, ¿qué pues? Sí, chicas, ya que se acaba el video, vale. De todas formas, hace rato en la publicación les dejé la página. Ahorita se las volví a dejar. Y ya con el resultado les vuelvo a poner. Ellas, en el grupo de mis consentidas, comparten mucho las clases de ellas. No sé si son dos hermanas o tres. A ver, que nos platiquen. Ah, hija de tu madre, ya las hallaste, ¿verdad? Cintia, te aprovechas que estruya acá, no manches. Entonces, si lo vas a hacer allá en el lavadero, porque no vayas a hacer tiradero. Ajá. Ahí, en un bote de esos cuadrados, de donde hago la pasta, en el más chiquito. Para que no vayas a usar tanta agua. Pero sí, sí, hazlo. Bueno, como lo vayas a hacer. No, no sé. Bueno, ya saben que yo con mi miserable bien puesta. Aquí con mi cuchara miserable, como debe de ser. Bueno, le puse primero el ingrediente líquido, que es el pegamento. Ahora voy a ponerle... Hola, Lorena. Aquí les anoté la receta, ¿eh? Para que le tomen captura, igual si no, la anotan. Una taza de pegamento, una taza de fécula, dos cucharadas de crema, dos cucharadas de glicerina, cinco mililitros de benzoato de sodio y 25 gotas de aroma. Ojo, el benzoato de sodio es un conservador de grado alimenticio. Si ustedes nos ven de Perú, de Chile, de El Salvador, de Estados Unidos, de donde sea, busquen en las tiendas de repostería algún insumo de grado alimenticio. Puede ser polvo o puede ser líquido, ¿sale? Si no se llama benzoato de sodio, lo único que tienen que poner atención y mucho ojo es en que este sea blanco. Es todo. Yo, en mi caso, tengo aquí mi benzoato de sodio. A veces yo lo compro en polvito, ya molidito, y a veces viene como en grumos, pero igual como sea, le sirve. Vamos a poner una cucharada, ahí va a poner primero la glicerina, bueno, no importa. Una cucharada de cinco mililitros. Déjenme revolver esto. No, si te leo, tú que eres rápida, rápida. Vamos a ponerle las dos cucharaditas. De glicerina. Y no tengan miedo, anímense. Dos cucharadas de quince mililitros. Tere, buena tarde. ¿En dónde compro el benzoato de sodio? En cualquier tienda o donde vendan insumos para repostería. Yo, por ejemplo, en Guadalajara, en el mercado de abastos, lo compraba en lugares donde venden cereales y semillas. Donde sea que vendan cosas de alimento. Si no lo encuentran como benzoato de sodio, busquen algún conservador de grado alimenticio. Si son fuera de México. En México es más común. Si no encuentran benzoato de sodio, pueden utilizar óxido de zinc, pueden utilizar aroma, perdón, ¿cómo se llama? Conservadores líquidos. Yo supongo que Fandy también ha de vender eso del conservador. Igual lo pueden encargar con ella, etc. Bueno, aquí dice que veinticinco gotitas de aroma huele muy rico. Sí te creo, Cintia. Dolores, esos sartenes están muy buenos. Sí son buenos, son de marca Cristal. Bueno, dice Tramontina, pero luego tienen aquí de Cristal. Y duran un montón y están baratos. O sea, me duran más que los teflón. Eso es tefal, tefal. Bueno, pasta flexible, Fandy, aroma para pasta. Huele muy rico. Veinticinco gotas, déjenme contar. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, quatorce, quince, seis, siete, diecis, ocho, nueve, veinte. Veinticinco. Ay, ya fue una de más. Dice Fandy, si vendemos conservador especial. Para pasta se lo ocupan diez gotas. ¿Ya ven, chicas? A veces es bueno encontrar un proveedor que venda de todo ahí ellos porque así no estás buscando una cosa aquí, otra cosa por allá, otra cosa por aquí ya. Si se fijan, yo no le he prendido a la estuja, ¿ok? Todo está apagadito ahorita porque hay que mezclar todo bien primero antes de encender la flamita. Bueno, yo en este caso, ella me está pidiendo que le ponga dos cucharadas de crema. Entonces, yo voy a utilizar crema teatrical que es una crema con la lonina que es blanca sólida. Yo de preferencia les recomiendo este tipo de cremas por mi experiencia personal. No utilicen cremas líquidas porque las cremas líquidas no tienen las mismas ingredientes que este tipo de cremas. ¿A poco anda una mosca? Ay, no. Le digo a Kenia, pues que no me baño, igual lo apopongo porque chingados andan aquí las moscas. No aparecen nunca nada más cuando estoy grabando las hijas de su madre. Ahí está. Dos cucharaditas de crema de 15 mililitros, ¿ok? Dos cucharadas, no son cucharaditas. Dos cucharaditas ahí al ras. Ay, huele muy rico. Yo nunca le había puesto aroma a las pastas, la verdad. Nunca, nunca. Vamos a ver qué tal. Ya les platicaré después. Déjenme aprovecho la crema, miren. Me la pongo en la mano. Vamos a mezclar un poquitín. Obviamente, como estamos utilizando un sartén de teflón, pues se ocupa una palita de madera, ¿verdad? Puede ser de madera o de plástico. No, la palita de madera pues no tiene una función, no es como que una brujería. Si lo hacen en microondas, pueden mezclarlo con lo que sea. Nada más no metan su cuchara al micro, es todo. Bueno, lo que les comentaba para evitar los grumos, vamos a mezclar de poquito en poquito. Miren, yo, y es lo que les dije también, cada quien tiene su forma de preparar su pasta, su arroz, su agua de horchata, su arroz con leche, etc. Cada quien tenemos nuestras ideas y nuestras creencias. Lo único es que si yo estoy viendo que no hay un resultado óptimo en lo que hago, o no me queda rico, o no se me esponja el pan, o lo que sea, pues entonces sí hay que seguir indicaciones e instrucciones. Yo lo hago así porque así me funciona, ¿sale? Es como yo, si me doy el tiempo, la paciencia, yo la hago con mucha dedicación, porque obviamente los insumos no te los regalan, tenemos que ir a buscarlos, tenemos que comprarlos, tenemos que encargarlos, etc. Entonces, hay que cuidar nuestros recursos. Entonces, poco a poquito, ir mezclando bien la fécula para que quede espectacular y no se nos haga grumo, sobre todo. Obviamente esto lo pueden hacer en un botecito con la batidora, en chinga lo baten y ya, quedó más chido. Pero vale la pena, pues. La palita también me gusta porque nos ayuda a desbaratar los grumitos. Sí, me voy a tardar bastante. Me voy a poner así un poquito más. Y mezclamos. ¿Oquiroqui? ¿Quién ya compartió? A ver, ¿quién ya compartió? Hay que humedecer bien la fécula, poco a poquito. No den de golpe toda la fécula, porque entonces por eso a veces se hace grumo. Gracias, Eli, Rocío, gracias. Gracias, gracias. Gracias, Fandy. Mezclamos, mezclamos y hacemos brazo. Fíjense que ya me desacostumbré, tengo mucho que no hago pasta. Ya me canso el brazo. Ya me hace falta mi batidora. Con la batidora queda bien bonita, chicas, ¿eh? Con la batidora queda... La verdad es que si ustedes se dedican a vender piezas o a hacer cursos o lo que sea, gracias, Lorena. Entonces con batidora sí se podía hacer. Adi, ¿te a poco no has visto mis videos? Sí, Liz, así es. Adi, hecho videos donde uso la batidora, ¿cómo no? En la otra página, en Atelier, ahí hice varios videos. ¿Cómo de que no? No, claro que se puede usar batidora. Nada más que sí, tiene que ser para tu pasta la batidora. No más. Luego les hago un video con la batidora. No, hombre, bien fácil. Nada más, pues no puedes usar la batidora. Bueno, yo sí puedo usarla porque mis aspas son de plástico, miren. Ay, eran. Miren, es de plástico. Entonces no raya. Está chido, ¿verdad? Sí, pi. Yo sí tengo mis aspitas de chiras perronas de plástico. Y no, hombre, chicas, una chula. Una chula. Pero bueno, aquí ya empecé. Pongan un cronómetro. Si es la primera vez que la hacen en la estufa, si es la primera vez que la hacen en el micro, anoten cuánto tiempo la pusieron. Para que otra vez sepan, vayan haciendo como una notita mental, como ustedes se hallen en su celular, alguna nota de voz, lo que sea, para que sea más fácil. Pero mis aspas son de metal. Sí, Anabel, o sea, yo lo que les digo es, si lo van a batir sobre la sartén de teflón, no pueden ser de metal, porque el teflón va a valer gorro. Entonces, si quieren cuidar su sartén, sí tienen que ser de plástico. Si es de metal, pueden batirla en un botecito aparte y luego ya ponerla aquí la... Si la hacen en la estufa, pues, si la van a hacer en el micro, la bates con tus aspas de metal y la metes al micro sacándole las aspas, obviamente. Y listo. Sí, 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 les digo que cada quien agarra sus mañas. A mí quien me enseñó eso de la batidora fue esta, Cintia. Cintia Bu. O sea, no, tú vienes. Ok, la... Ahí va, ahí va, ahí va. Ay, cayó. Aquí ya se fue, anda huyendo. ¿Dónde andás? Dice Brisa, Betty, ¿por qué será que mi pegamento está muy espeso y al hacer mi pasta sufro mucho para hacer el revoltijo y para amasarla? Cósela un poquito menos. No sé por qué esté tan espeso, pero cósela un poquito menos. Para que no te quede tan dura. ¿Qué ingredientes le pones? A ver, prácticamente. A lo mejor, si yo, por ejemplo, normalmente a mi pasta yo no le pongo crema. Pero a lo mejor a ese pegamento le hace falta que le pongas crema. Si nada más pones aceite y glicerina, a lo mejor poniéndole un poquito de crema. Dice, yo también uso ese pegamento, quiero ver cómo le queda para hacerla con su receta. Muy bien. Pues a mí me pasaron la receta ellas. Yo lo estoy haciendo con la receta de ellas para respetar la integridad del pegamento. Yo la verdad es que soy bien, yo soy bien aventada y yo, ay, esto así, yo ya no le tengo miedo a eso. Pues hace años sí, cuando empecé, no hombre, cuidaba hasta cada mililitro de pegamento, de gota, de esto, de no, no, no. Cada gramo de fécula, porque pues no, hombre, no anda uno para andar tirando las cosas. Pero ya ahorita ya se me hace aventada. Yo ya sé que cuidando la temperatura, todo puede estar bien. Los pegamentos ya han cambiado mucho en muchos aspectos para nuestra fortuna. Exacto, Cintia del Amor. Exactamente eso mero. Dice, sí, le pongo todo igual crema, pero veo que el pegamento está muy espeso. No sé. No lo sé, no lo sé. Pues yo digo que coserla a temperatura más bajita o menos tiempo si es en el microondas y que no te quede tan, tan duro. O sea, dejarla un poquito más aguadita. Sería mi, pues por sentido común, chicas. A veces como que de pronto nos asustamos, no sabemos qué hacer o cómo le hago. A ver, respiren profundo. Hay que oxigenar un poquito y decir, a ver, a ver, a ver, ¿qué estoy haciendo? Esto. ¿Cómo le puedo hacer? ¿Cómo lo puedo mejorar? Y así. Incluso lo mejor a veces agregarle una o dos, unos... Por ejemplo, para un medio kilo agregarle unas, ¿qué serán? Dos, treinta mililitros de agüita, hidratarla un poquito, puede ser que funcione. Sí, así, Liz. Yo también así soy a veces bien. Ah, sí. ¿Qué es eso? Queda bien, nomás cuidándola con la temperatura. Obviamente, por ejemplo, yo he hecho pastas con dos o tres ingredientes y obviamente su resultado va a variar. O sea, no, el proveedor te dice, ok, haciéndola de esta forma, yo te garantizo esta textura. Pero si nosotros no somos tan exigentes y yo no necesito que quede flexible o no, o muy flexible, pues tú la puedes cocinar un poquito más o así. Pero donde lo vayas a usar por protección, Kenia, ¿eh? Ahí donde está... Pues, espereme, chicas. Aquí, en la esquina. Está el... Sí, no quiero manchas de nada porque eso no se quita. No sé, como alcohol. Bien, ya conforme le vamos echando más feculita, pues se va haciendo más espeso. Mezclamos, mezclamos, mezclamos. Con mucha fuerza. Con mucho producto de gallina. Pero si, si hacen en producción o para vender o para sus piezas, sí, cómprense su batidora. El próximo video les prometo que voy a usar la batidora. Es mucho, mucho más rápido y queda muy bonita la pasta. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¿Cómo puede? Sabe que me gusta esa pasta es que al secar es ligera y muy flexible. Ay, no puedo leer los comentarios que se van. Buenas tardes, yo ya hice mi pasta flexible con su pegamento y queda estupenda. Muy bien. Li, yo necesito una batidora en un sartén grande. Si usas batidora, la puedes hacer en el micro y más fácil. En el micro. Yo siento que hacerla en el micro es más fácil que en el sartén o que en la estufa. Pero yo ya me acostumbré a sartén eléctrico. Marta Cecilia dice, buenas tardes desde Colombia. ¡Saludos, Colombia! Yo, para mí, lo más importante en la masa es el benzoato de sodio para que no se dañe ni se coman los animales. Yo la hago en el horno de microondas. Sí, es más rápido en el micro. Yo digo que es más rápido en el micro, es menos trabajo. No sé, no sé. Vaya hostias, a ver. Son ideas a lo mejor, pero sí. A mí se me hace más rápido en el micro. Pero yo ya me acostumbré a hacerla en el sartén. En mi sartén. Y como está grandote, pues no, no va a tallar nada. En un ratito hago un montón. Es lo que les digo, es costumbre, chicas. Miren, a mí una vez, un psicólogo me contó una anécdota. Había una vez una familia que las, la familia había de tradición para la comida de Navidad. Un refractario, era una receta de mole dulce, vamos a decir. Porque no me acuerdo qué receta era. Entonces, el mole dulce lo dividían en tres refractarios. Y así lo hacían, ¿no? Llegaba la Navidad y todos comían mole dulce muy a gusto. Y llegaba, pasaba otra generación y decían, vamos a hacer el tradicional mole dulce que hacía la abuela para todos. Y lo preparábamos y lo hacíamos. Nubia, saludos, hasta Bogotá, Colombia. Ya, entonces, vamos, cáiganse tres refractarios porque lo vamos a hacer como lo hacía la abuela, en tres refractarios. Y no, pues todos en Navidad a comer mole dulce en tres refractarios. Y luego, otra generación llegaba y, este, y hacía el tradicional, vamos a hacer el tradicional mole dulce que hacía la abuela para estas fiestas navideñas, ¿no? Y, este, ahí están haciendo todas el mole dulce para las fiestas navideñas. Entonces, una de las nietas, en una ocasión que estaba ahí, viendo cómo estaban preparando el tradicional mole dulce de la abuela en tres refractarios, pregunta. Y ahí estaba la abuela, la matriarca, la que empezó a hacer la tradición, ¿no? Y dice, pero, ¿por qué lo ponen en tres refractarios? No, pues, porque así lo hace la abuela y así es la tradición y así hay que hacerlo, ¿no? Y así, cada generación así lo hacía porque la abuela así lo hacía. Entonces, un día, esta niña, estando ahí, les pregunta, oigan, pero, ¿por qué lo hacen en tres refractarios? Y si lo ponen en dos refractarios, sí cabe, no ocupan ponerlo en otro refractario. Y le pregunta la niña a su abuela, dice, la mamá, le contesta a la hija, es que la abuela así lo hace y es la tradición ponerlo en tres refractarios y así lo hacemos, ¿no? Entonces, va la niña y le pregunta a la abuela, 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 dice, oye, mi mamá dice que el mole tradicional que hacemos para Navidad, tú siempre lo pones en tres refractarios, pero es que cabe perfectamente en dos refractarios, ¿por qué lo pones en tres? Y le contesta a la abuela, pues, es que no cabía ese día que lo hice, no cabía en los dos refractarios y lo quise poner en un tercero y pues mejor dividí la mezcla en tres refractarios. No era por nada en especial, simplemente era que a la abuela se le hizo que el refractario quedaba muy lleno y prefirió dividir la mezcla en tres y por eso lo ponían en tres. No era por nada en especial, por eso les digo, cada quien tiene su particular forma de hacer las cosas. Incluso si tú un día agarras un pegamento y dices, no, a mí no me convenció tanto así, yo mejor le voy a quitar esto y le voy a hacer esto, porque a lo mejor tú estás acostumbrada a trabajar con pasta más dura o con pasta más flexible o con más aguadita, etc. Entonces, cada quien tiene que ponerle obviamente su toque personal. Bueno, aquí ya hice un tiradero, no pasó nada. ¿Eh? Sí, hija. Una te voy a dar nomás, ¿eh? Bueno. Dice Brisa, yo encontré en las materias primas un benzoato white y me quedó base blanca, pero no sirve para colores oscuros. Así que, así que ahora le pongo vinagre porque no consigo el óxido. Muy bien. El óxido es la pomada de bebé, chicas, comprenlo en farmacias. Como el óxido de zinc. Oh, me encantó tu historia porque yo siempre ando cambiando recetas. Es que es cierto, o sea, por mucho que la tradición diga. Miren, ya prendí la estufa, déjenme, porque no veo con la luz. A lo más bajito, lo más bajito. Déjenme apagar la luz porque no veo. Montéate tú para allá. Ahí está ya, lo más bajillo. Por mucho que la tradición diga que así, que esa, y luego la tradición ni era tradición. Era porque a la abuelita sí le gustó de ese momento ya. Ni siquiera era porque si no era así, no iba a quedar rico, lo que sea. Esther dice, yo recomiendo mucho el pegamento y el material de pasta flexible de fandía. Ay, qué bonita. Sí, el óxido de zinc va a dejar la pasta blanca y ya si quieres pintar oscuros, pues tampoco. Si te funciona el vinagre, usa el vinagre. Yo una vez vi que una maestra usaba gotitas de limón y le funcionaba. Entonces, por eso les digo, no sientan piquis, busquen. Si no es óxido de zinc como tal, busquen algún conservador de grado alimenticio que les funcione, nada más que sea blanco. Con que sea blanco ya. Porque si lo pintamos ya valió, no hay manera. Vamos a empezar a hacer la mezclación. Yo lo hago con temperatura bajita, muy bajita para hacerla con cariño y tener más controlado el tiempo de cocción. Pónganse un cronómetro. Porque también incluso tiene que ver, si lo están haciendo en áreas muy abiertas, muy despejadas, donde hay ventanas o ventanales o puertas. Si todo está abierto, eso es, cocinen lo que cocinen en la estufa, tiene que ver. O sea, si está el ventilador prendido, si hace mucho aire, todo tiene que ver. Hay que tener mucho cuidado. Todo eso afecta el tiempo de cocción. Así tengas hirviendo frijoles y se gasta más gas. Dice Lorena, los pigmentos en polvo de Miss Fundy no necesitan base blanca, son muy recomendables y pigmentan muy bien. Gracias Lorena, muchas gracias. No, acá en este negro, abajo está una botella, hija. ¿De qué número ocupas? ¿De qué grado? A ver, revisa ese. Se me hace que ese botecito chiquito que traía es de eso, Kenia. Pero tendrías que vaciarlo en un vasito. No sé. No le pongo aceite esencial, hongo de doTERRA a la pasta y me duran... ¿Qué? Ay, se fue. No, el tuyo es de 70%. Si ese dedo te va a ser caro. Ay, no alcanza a leer, sí. Ay, ya que te dura dos años. Es que también depende, depende. Si, mira, si es caro, pero lo puedes comprar, pues lo usas. Y si no, pues no lo usas. Y es que a veces, por ejemplo, si... Conseguir... Yo sí les digo, conseguir cosas que sean de precio de mayoreo, siempre pensando en tener un poquito más de ganancia. Miren, ahí se va viendo esos grumitos que se van haciendo, que es pasta que ya se está cociendo, ¿ok? Pero hay productos químicos que no... Y se pasa flexible, Fanti tiene muy buenos precios y trato excelente. Y vale, sí, pero tengo mucho. Bueno, ahí se va haciendo ese grumito, esos grumitos que se van haciendo. Hay que despegarlos porque es pasta que ya se está cociendo y, miren, yo como que los aplasto para volver a humedecerlos, ¿ok? Porque como ese ya se está cociendo y todavía esto, todavía no se coce, para que no se vaya a sobrecocer, lo sigo humedeciendo con el mismo pegamento que está ahí. Ay, no los puedo leer porque se van los comentarios rápido y acá no me dejan, pero ya. Voy a ver si ahí ya. Es que como el celular está horizontal, queda menos pantalla. Miren, todo eso blanquito ya se está cociendo. Hay que humedecerlo bien, que se humedezca. El cloro, ¿cuántas gotas se puede poner y si se afecta los colores? Lorena, el cloro yo lo pongo como para blanquear, pero no te lo recomiendo tanto porque obviamente vas a estar trabajando con las manos. Y, pues, por el aroma. Pero si le pones a una taza unas cinco gotitas. Pero no es que blanquea, blanquea, a fuerza ocupas color blanco. Miren, yo creo, voy a parar otra vez la luz. Quiero bajarle la temperatura porque siento que se está cociendo demasiado rápido y me da cuscús. Ahí va. Ahí va. No se nota, chicas. A ver, déjenme apagar mis luces. A ver si se ve la flama. ¿Sí se ve? Es que no se ve, pero está bien bajito. Miren, no tengo. Tiene que ser, a ver. Poniéndole esa sombrita, si se alcanzará a ver, no. No se nota. Pero está lo mando, mando más bajito. Acuérdense lo que les dije al principio del video. Si no lo vieron, a ratito se regresan. Para que la pasta quede bonita, quede bien, nosotros estamos deshidratando toda la humedad del pegamento y de todo lo líquido que pusimos. Entonces, ustedes deben de hacerlo, mi recomendación, ¿no? Desde mi experiencia, lo que más me ha funcionado a mi cuidar es la temperatura. Siempre. Siempre, siempre cuidar la temperatura que sea lo más, lo más bajito que se pueda. Miren, todo esto plástico es que ya se está cociendo, ¿ok? Vamos a mezclar. Todo eso brillosito que alcanzan a ver es que está un poquito húmedo, crudo, y hay que estar volteando. Ay, huele tan rico, a puro chicle. Profe, ¿y cómo evita que se enmoezca? A mí no se me enmoece la pasta. A mí no se me enmoece. Yo lo usaba, el cloro yo lo usaba hace muchos años, pero ya tengo mucho que no, porque... Siento que, como igual, le tienes que poner blanco, pues como que no. No pasa nada. Pero no, bueno, no sé. Si es un buen pegamento, no se te tiene por qué enmoecer. Miren, yo creo que ya la voy a sacar, porque veo que ya se despega bien. ¿Puedes tener que hacer fuego, mamá? Pues sí, pero tienes que hacerla de un solo lado, porque si no, ¿cuántas tazas vas a desperdiciar? ¿Se despinta? Bueno, esto ya, ya le voy a apagar a la flama. Ya se hizo una sola bolita. O la chicle, ya sé. Voy a traer mi bolsa de plástico. Sí, o sea, el conservador es para lo mismo. Entonces, ¿para qué le ponen color? Mejor así. Hola, Silvia. Hola, Silvia. Y tiene esas mendigas, bolas verdes ahí, porque no había simbolas esas, y sí se pinta la pasta. No sé por qué le ponen eso. Yo voy a agarrar un poquito de crema y le voy a poner a la bolsa. Ojo, ojo, por favor, cuiden sus manos, no sean atrabancadas, no tengan prisa, organícense, mejor organícense. Hagan su pasta hoy en la noche, déjenla en el piso, en la bolsa, se enfría rápido y mañana la amasan. La amasan, no la amasen caliente, porque luego se friegan las manos. ¿Y quién les va a pagar eso? Nadie. Nadie les va a decir, ten por el desgaste de tus manos y tus articulaciones. Nadie les va a pagar eso. Bien, ahí está. ¡Ay, está caliente! Ahí está la pastuqui. Vamos a meterla en la bolsa. Ahorita les digo cuánto salió el peso, ¿ok? Hay que quitarle bien a la cucharita, a la palita. No desperdicie. Miren, ahí está. ¡Está caliente! ¡Cuídense a sus manos! Ahí está, miren. Su queso Oaxaca. Hasta que les encanta ver el queso, las tiras como queso, como quesillo. Muy bien, Flor, qué chido. Bienvenida. Mira, ya casi terminamos. Déjenme decirles el peso, cuánto sale. Más o menos. Yo le saco todo el aire a la bolsa, hago un nudito. Y yo tengo unas bases de granito. Entonces, ahí las pongo yo a enfriar y se enfría más rápido. Pero, eh, poniéndola en el suelo, con eso tiene. Déjenme aquí. A ver cuánto salió de la taza que utilizamos. Salió 0 gramos. Es que estoy en una base irregular. Espérenme. Ah, ya. Espérenme. Salió medio kilo de pasta. Ay. Miren, déjenme les muestro. 537 gramos salió. Sí, normal. Se ve muy suavecita. Se siente muy... Sí se siente muy, este... ¿Cómo se dice? Flexible. Entonces, bueno, miren, ya ahorita yo la voy a dejar reposar. Y ya que la utilice, ya en un video les digo, ¿sale? Igual ya cuando la vaya a amasar. Pero yo no lo hago caliente. O sea, de ninguna manera yo meto mis manitas a esa cosa caliente. Porque yo ya tengo muy dañadas mis articulaciones. Entonces, yo sí ahorita a mis 87 años me tengo que cuidar. O sea, ya no hay manera de que yo amase ahorita caliente. Ni hace diferencia, ni es que se va a ver mejor la pasta, no. O sea, de verdad, cuídense las manos porque no pasa nada. Sí, ustedes esperan y la amasan al día siguiente, ¿sale? Cuídense sus manos porque eso no hay vuelta atrás. Bueno, chicas, pues me voy. Muchas gracias a Pasta Flexible Fandy. Espero que la sigan. Espero que les guste. Y nos seguimos viendo, chicas. Gracias. Ya les mostraré el amasado y el resultado en otro video, ¿va? Gracias, Lucas y Liz. Saludos a todas y gracias por estar aquí. Por favor, compartan. Gracias, Fandy. Saludos, Tere, Lorena. Gracias, gracias. Nos seguimos viendo. Que Dios me las bendiga. Pórtense bien. Échenle muchas ganas. No se olviden de darle like a la página y de compartir mi página nueva. Yo soy Betty Farías y ahí los espero. Mi canal, todas mis redes sociales. Yo soy Betty Farías. Instagram, en los Tiki Talks. Ahí ando haciendo Tiki Talks. Síganme. Yo soy Betty Farías en todos. Y mi página viejita es Atelier Betty Farías. Ahí hay mucho contenido también. Pero no se olviden de darle primero aquí. Yo soy Betty Farías. Un like. Gracias, amiga Ale, Silvia. Todas, Dios me las bendiga. Besitos de amor. Chao. 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 Gracias.